Entonces se le preguntaba a Bermúdez antes de comenzar y se lo decía recién a Margarita, charlaba un poco con Felipe Solá. Tenemos mucho para hablar hoy porque seguimos con Fernández Fernández, seguimos con Cambiemos, pero la tercera opción como que está un poco complicada. Nos acostamos con la baña diciéndonos una cosa anoche y hoy nos levantamos con una baña que decía otra. Y Margarita que nos contaba hoy que la leíamos y vamos a charlar con ella en un rato que tal vez se le vaya a un interno. ¿Dónde estamos parados hoy, Fernando? ¿Sabes que el lunes escribía en Clarín, nada cambia pero todo puede cambiar? Porque esa era la sensación que teníamos después de lo que sucedió en el fin de semana. O todo puede cambiar pero nada cambia, lo podemos dar vuelta también. Exactamente, pero la sensación sigue, la sensación de incertidumbre sigue porque no se definen las cosas. Yo creo que sí estamos ya en presencia de los candidatos definidos, más o menos sabemos quiénes van a ser. No sabemos en qué orden ni sabemos en qué espacio cada uno, pero sí quiénes. Yo creo que con Alberto Fernández y Cristina tenemos una posibilidad que pueden o no sumar a Masa, tenemos Alternativa Federal que puede o no tener a Masa adentro, que tiene Urtuguay, que tiene a Pichetto, que puede o no tener a la baña adentro, pero la baña es otro protagonista de la política. Y después está el gobierno, está el gobierno con Macri y que tendrá que definir Macri si avanza en definitiva por lo que él quiere, que es el proyecto de ir por la reelección por otros cuatro años, o si los últimos números que reciba le dan demasiado complicado en las encuestas y tiene que ir también a un cambio o una apertura. Una apertura de la fórmula con un radical o con quien sea, o a un cambio porque necesita que una dirigente como María Eugenia Vidal o Horacio López Rodríguez de la Reta, pero creo más Vidal que la Reta. Sí, creo que la Reta no lo corre, ¿no? A mí me parece que no. Y la idea es que tampoco quieren correr a María Eugenia Vidal, que la necesitan en la provincia de Buenos Aires. ¿Y vos crees que en la provincia hoy María Eugenia Vidal seguiría siendo ganadora? Sí, claro. Si hubo una elección, sí. Yo creo que es una muy buena candidata. Creo que es una muy buena candidata. Tiene la más complicada, que es pelear. No tiene reelección y es pelear la elección a gobernadora en la provincia contra la boleta de Cristina y el candidato gobernador que lleve Cristina. ¿Quién puede ser el candidato gobernador de Cristina? ¿Cuáles son los nombres que se están barajando? Si fuese Massa, por ejemplo. Mirá, yo creo que los candidatos del kirchnerismo son o Axel Kicillof o un intendente que hoy el que, digamos, apunta a Massa es Insaurralde. Pero ellos quieren a Massa. Ellos quieren a Massa y Massa hasta ahora no ha aflojado. Massa dice que no, pero por ahora dice que no. Massa está coqueteando mucho con esta fórmula Fernández-Fernández, ¿verdad? ¿Eso no le bajaría el precio o se lo sube en este momento a Massa? Que esté, digamos, tironeado por dos fuerzas, por Alternativa Federal y también por Fernández-Fernández. ¿Sería el peor paso de Massa? Yo creo que respecto del sábado, Massa se siente mucho mejor porque se siente tironeado entre dos fuerzas y la verdad es que estaba un poco más afuera porque venía creciendo la figura de la baña en el tercer espacio, digamos. en esa avenida del medio, que le gusta decir a Sergio. Pero sí va a tener que definir. A mí me parece que lo más, digamos, que lo lógico para él sería poder ser el candidato a presidente del espacio en el que él viene trabajando de 2013 cuando le ganó el kirchnerismo, ¿no? Es la apuesta que baje Cristina. A mí me parece que Cristina, más ahí de donde se bajó, veo difícil que se vaya a bajar. ¿Pero cómo sería que se baje Cristina, digamos? Porque se supone que Alberto Fernández iría con los votos de Cristina. Si se baja Cristina, digo, Fernández y Massa serían... ¿Pero no sería volver al kirchnerismo? A ver, Massa lo que quiere es que se baje Cristina y él poder ser el candidato de todos, ¿no? Como la baña quiere ser el candidato del consenso. Son dos que quieren ser el candidato de todo el espacio. En el caso de Massa, de todo el peronismo. Eso lo veo muy difícil. Creo que Cristina hizo una jugada, hizo una movida, puso a Alberto Fernández y con eso dio una señal de que quiere negociar. Alberto Fernández es un candidato para negociar. Veo muy difícil que le vayan a dar el espacio a Massa que Massa quiere. Y digo, vos no sentís que... Perdóname, ¿y en lugar de Alberto Fernández que vaya a Massa? ¿Con Cristina? Sí, de vice, por ejemplo. Pero eso no es el límite de Massa. Yo no lo veo. No, digamos... Como él quiere ser presidente. No lo veo. La única forma que él pueda ser presidente en ese espacio es que se baje Alberto Fernández. Pero yo creo que él con Cristina le diría, ¿no? A Massa sin Massa, en todo caso, podrían invitarlo a una interna y difícilmente le va a costar a Massa ganarle a Cristina. En el gobierno había cierta tranquilidad de que Massa se quedara en ese espacio del medio y no le liberara a La Habana justamente el voto del medio. Porque decían, el votante de La Habana, solo en el medio, le va a comer mucho más votos al macrismo, ¿no? Todo lo que está sucediendo al gobierno, que está complicado de los números, que está complicado con la economía, que está complicado con la política porque tiene la presión del radicalismo y, digamos, cierta debilidad, cambiemos. Todo lo que sucedió en estos días le ha dado un respiro. Y eso para Macri es positivo. Igual la imagen de Macri está muy debilitada, ¿no? Está baja, sí, sí, claro. Es el peor momento, digamos, de la imagen de Macri. Pero esto le dio un poco de respiro y si llega a conformarse un escenario de tres o de cuatro candidatos, al gobierno y a Macri en particular, le da una chance. Habrá que ver si puede aprovecharla. Lo que quiere el gobierno también es correr un poco a la baña de Alternativa Federal. ¿Por qué buscan esto? Porque creen que la baña en Alternativa Federal se convierte en una especie de amenaza. Y hoy la baña con Pichetto en una reunión que duró 20 minutos en el Senado, de alguna manera tuvo un tirón de orejas por parte de Pichetto que le dijo, mirá, internas ahí hasta en los clubes de barrio, tenés que jugar en las PASO, tenés que llamarlo a Schiaretti, tenés que amigarte con Schiaretti porque contamos acá, Vivi, que están enfrentados políticamente hace mucho tiempo. La relación es nula. Ahí tenemos la foto de este encuentro. Fue en el Senado. De todos vos, era muy loco, ¿no? Porque, digo, la verdad es que lo entrevistamos al comienzo del programa, la primera semana, hace un mes, y la verdad que a mí me parecía una tercera alternativa buenísima la de la baña. Inclusive yo pensaba tal vez Massa, digo, deje su ego de lado, pensaba en ese momento, y lo deje por una cuestión hasta de edad, ir a la baña, acompañar desde otro lugar y después tener otros cuatro años. Y además se viene una transición bastante difícil, si es que hubiera tenido la baña la posibilidad. Y hoy lo escuchaba Pichetto saliendo de una reunión, y la verdad que me impactó porque, digo, hace un mes querer ser supuestamente el vice de la baña, hoy pasaba a lavarse las manos y a decir, bueno, nos debemos otra charla, más diálogo, más conversación. Como que se terminó diluyendo un tipo como la baña que venía con ganas de hacer un cambio, de meterse en el centro y diferenciarse de los K y de Cambiemos. Yo creo que las últimas 48 horas de la baña fueron malas para la baña, que cayó un poco como candidato, como alternativa. Creo que sus dos cualidades son la moderación y aparte, digamos, la idea de que está siempre en un mismo lugar. Bueno, eso fue lo que en las últimas horas pasó a decaer. Lo que vimos fue la baña yendo hacia un lado y yendo hacia otro. Y eso es justamente una de las características que la baña mejor tenía, que era un tipo que estaba plantado en un lugar con una actitud moderada. Ahora, pero ¿qué pasa? Porque lo hablábamos con Margarita recién antes de empezar. Hoy me cuenta Scioli que a él Schiaretti no lo llamó. Digamos, lo nombra a Tinelli, que sabíamos que comieron burrata. ¿Te acordás posterior a las chancletas en esa famosa foto? Digo, de Tinelli se sabía. Ahora, de Scioli no. Digo, ¿por qué Schiaretti mete el dedo en la llaga nombrando que Scioli es una posibilidad cuando él no habló con Scioli? Y se enteran Margarita y la baña de Scioli mientras creo que iban en auto a una reunión. Digo, es una desprolijidad Schiaretti. Finalmente es el macho alfa. Quiere manejar la situación. Digo, porque de verdad, y ayer estuvimos con Marco la baña hablando, y la verdad que nos contó que su papá no la estaba pasando muy bien. Como que de repente en 48 horas, como decís vos, se le vino todo encima el peso, ¿no? Se le vino la Argentina intensa encima. Yo creo que Schiaretti quiso dar la idea de amplitud, de alternativa federal, y por eso agregó a Tinelli, que era, digamos, una persona famosa que venía en los planes de muchos, porque habla con Massa, porque habló con la baña en los últimos tiempos, y porque lo veían como un posible candidato a gobernador de Buenos Aires, o en algún otro lugar, todavía no definían. Eso no sorprendió. Sí sorprendió lo de Scioli, porque Scioli estaba... Bueno, ayer escuchábamos el programa, ¿no? Al menos ahora un segmento importante, o al menos el más sustancioso, ¿no? Un segmento en el programa de Viviana Canos, en donde se describe un poco la actualidad política. Argentina, casi por definición, es cortoplacista, y hay días en donde las novedades y las noticias pasan por diferentes actores. Hoy los protagonistas parecen ser Massa y la baña. La baña, por los motivos más desafortunados posibles, es el hecho de perder notoriedad hoy como candidato, es algo que puede resultar letal para alguien que tiene la iniciativa y tiene las ganas de ser presidente de la Nación. Y otro que tiene la misma pretensión, que yo creo obcecadamente a esta altura, porque creo que nadie lo contempla casi como un factor potable, de hecho no creo que tenga muchísima intención de voto, o al menos eso es lo que se puede recopilar a raíz de los distintos análisis que hacen distintas consultoras y demás. Desde Fernández Fernández lo quiere en la provincia, porque creen que es el único que tiene alguna probabilidad real para ser un candidato interesante contra una María Eugenia Vidal, que también yo creo en el devenir de los próximos horas, inclusive quizás también de los próximos días, empieza a tomar otro tipo de notoriedad ya del plan B, no es un plan, o sea, yo creo a partir del plan ya podría empezar a ejecutar, se me refiero, en el caso que Macri siga perdiendo intención de votos. Pero como se habrán dado cuenta, quién les habla, no es la voz usual de este programa, al menos sí en las últimas 48 horas, bueno, en las últimas 24 continuando con este viernes divino que tenemos, divino porque a mí la temperatura actual, 10 grados, a mí me resulta espectacular. Bueno, la térmica igual, 8 grados, 3 décimas, pero andamos más o menos por ahí. Como yo les dije, quienes hablan que ven Daniel Roussela, le están escuchando proyecciones, la mejor manera de encarar este día siempre es con noticias, con información, con análisis, y esto lo tenemos que hacer primero bien acompañados, con una buena cortina, con una buena operación técnica, esto siempre es posible, el aire siempre es mucho más amigable en el caso del día del operador técnico, le agradecemos también a Javi Martínez que siempre tiene la posta, siempre con el momento indicado para acompañar un tema, para poder subir, bajar la cortina, la verdad la tiene muy clara y también le agradecemos justamente en su día, y quien parece estar también en su día, porque para mí tiene un caridito, tiene algo en Rosario, tiene seguro Jorge, que va bastante seguido, aprovechamos también para saludarlo, porque es el conductor habitual de este programa, ¿cómo estás Jorge? Qué grande, saludar al locutor Flex, hay días que viene por la radio, vamos bien, ¿cómo? No, Flex sería un día sí, un día no. Claro, usted es un mes sí, un mes no, claro, claro, estamos en esa. ¿Qué tal Kevin, todo bien? Todo bien, por suerte acá, frío, pero es mi estación preferida, lo tengo que decir, sin lugar a dudas. Bueno, acá muy complicado, porque es un grado 9 de temperatura en Rosario. Ah, nos asemejamos al cero. Hubo nevadas en las altas cumbras de Córdoba, y también en San Luis, y se ve que el efecto frío de la nevada se proyecta para esta zona del país, vamos mencionando que Rosario es a los 300 kilómetros de la capital, al norte no tanto, una cosa de tres horas de auto, pero estamos hoy con prácticamente 8 o 9 grados de diferencia de temperatura. En una mañana de viernes que comienza con temperatura de invierno en buena parte del país, ¿eh? La tarde va a estar bastante más templada, va a tener una máxima de 20 grados, también acá en Rosario, y en Buenos Aires también, y un anticipo de fin de semana que va a tener mañana 25 de mayo, Día de la Patria, condiciones ideales para estar al aire libre, con sol y un leve aumento de temperatura, y un domingo que se espera algo nublado, pero lindo, sin lluvia, que es lo más importante, ¿no? Y Jorge, usted igual esto lo suele resolver con una camisita y una camperita no demasiado abrigada. Sabemos que su temperatura habitual es un poquitito superior a la del resto de los mortales. Sí, es un poco de sensación térmica elevada, soy, sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, es una cosa que me parece que viene de familia y la proyecto también, como yo proyecto todo, proyectamos la mañana, también proyectamos esto. Así que, bueno, como vamos proyectando, le vamos pidiendo a nuestro operador, Javi, buen día, ¿cómo estás? Si nos puedes presentar los títulos, dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. Bueno, hoy los temas, básicamente, están centrados primero en la renuncia de Theresa May como premier británica, una renuncia que viene ya charlada hace mucho tiempo, producto de todo su fracaso en la política del Brexit. La va a estar haciendo efectiva prácticamente dentro de 10, 15 días. Así que, bueno, se abre un proceso nuevo de elección de premier en Inglaterra. En un momento en que ella estaba llamando un segundo referéndum por el Brexit, por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Una mañana donde los temas pasan por la detención de 7 policías, por la persecución y muerte de 4 chicos en Monte, por nuevos acercamientos en la interna opositora. Política, recién estábamos escuchando a Fernando González, a Ismael Bermúdez, distintos analistas dentro de la mesa de Viviera Canoza. Lo que queda claro, no sé Kevin, si vos lo tenés claro, pero lo que queda claro es que nadie sabe dónde está quién, ¿no? Es una realidad que está como totalmente mezclada. Otro de los títulos del día es que le mandamos un feliz cumpleaños a Mariano Sardanz, nuestro columnista estrella de finanzas personales y de mercados, que en el día de hoy está festejando su onomástico. Y después hay ahí, también como tema que ahora Kevin va a desarrollar, un acuerdo parece para suprimir los promedios de la Superliga, o sea, cómo va a ser el próximo candidato. En la tragedia de Monte, detienen a 7 personas, a 7 policías por la persecución y muerte de 2 jóvenes. El procurador bonaerense, Julio Contegrán, reveló que una de las víctimas tenía un disparo en el bucio y que la bala corresponde al arma de uno de los agentes arrestados. La parte política es que en medio de la tensión el P.J. Federal y Roberto Lavaña hacen gestos para volver a acercarse. Tras dar por clausurado el vínculo el otro día en el programa de Bonelli, miércoles a la noche, el propio Lavaña dijo que estaba todo cerrado. Bueno, ahora el economista volvió, lo vio a Pichetto, y dijo que el diálogo está abierto. ¿Qué tiene Pichetto? Si Pichetto es una especie de Dalai Lama, si es una especie de Gandhi, no sabemos. Pero una capacidad de abrirle el diálogo a Roberto Lavaña tiene sin duda, o si el señor Roberto Lavaña se había olvidado de tomar alguna pastilla el miércoles a la noche. No lo sé, pero el tema es que el economista volvió, lo vio a Pichetto y dijo que el diálogo ahora está abierto y hay presión de sus aliados para que compitan las PASO. En un ratito les mando una serie de últimos datos que tengo de la política que me llegó en un informe ultraconfidencial que le mandaron. En un ratito se los digo. El gobierno busca frenar el paro de transporte convocado para mañana. Los gobiernos, los gremios tienen previsto mañana, 25 de mayo, una protesta general, un paro general de transporte de todo tipo, terrestre, marítimo, aéreo, etc., por el tema del impuesto a la ganancia. No habría ni trenes, ni subteles, tampoco colectivos. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué pasa. Ahora decíamos el fin de la era de Theresa May, anunció su renuncia como primera ministra de Gran Bretaña, será a partir del 7 de junio y aseguró que siempre lamentará no haber podido ejecutar el Brexit. Bueno, algo que se quedó con las ganas, Theresa May, parece que por ahí no va. Las jubilaciones, el aumento del 10%, 10,7 de junio, se va a sumar al 12,2% de aumento que van a dar en septiembre a los jubilados en el alcance a pensiones y asignaciones familiares y esto beneficia a 14 millones de personas. Bueno, el Paseo del Bajo, están haciendo la última prueba de seguridad para inaugurarlo el lunes, con 12 camiones y 8 micros, se están probando, controlaron tiempos, la señal, las cámaras de la nueva autopista subterránea que se va a inaugurar el próximo lunes. Más controlados y gasoleros cada vez menos chicos manejan el dinero de sus gastos cotidianos. Una encuesta detectó que la cantidad de adultos que le dan plata a los chicos bajó del 88 al 62% en 15 años. La crisis acentuó obviamente esta tendencia y cuando viene a pedir el chico plata al padre, el padre le dice no hay plata, chao, se terminó. Ahí acentuó la tendencia a no darle plata a los chicos. Bueno, parece que es una de las cosas... Es uno de los principios de finanzas personales que nos enseña la política económica de Macri. ¿No es cierto? Pasa un poco por ahí. ¿Qué marca la agenda deportiva? En la agenda deportiva hubo muchísimos temas. Hay dos ejes principales. El primero, los técnicos. Hay muchas noticias en torno a los técnicos de los clubes grandes. Por un lado, una noticia feliz. Caudet parece que ya arregló en Racing Club de Bellaneda, va a continuar siendo el técnico al menos hasta junio del año que viene y después, en el caso que yo creo que tiene que ver con la actualidad que tenga en ese momento transitando la Copa Libertadores, mientras más feliz sea, seguramente mejor será el desenlace y podría prolongarse seis meses más. Diametralmente opuesta es la realidad de Ariel Holland, que se encuentra en la cuerda floja, parte de la comitiva, ¿no? De la comisión directiva de Independiente lo quiere adentro. La parte mollanista, digamos, estaría a favor, mientras que la barra y otro tipo de integrantes, vocales y demás no lo tienen tan en cuenta y le gustaría ir con otro candidato. Dicen que está hecho una diva en ese sentido. Y después lo más importante, bueno, otro caso también es de Corocito, se sabe que va a seguir, con Walter Montillo, sabemos, el jugador, el creativo que en su momento había dejado el fútbol, volvió y hoy creo que debe ser una de las figuras más rutilantes del mercado del fútbol local y es increíble con 35 años que tiene, ¿no? Walter Montillo. Y a partir de allí, si hablamos de Tigre, muy felices no están porque podría aplicarse recién ahora algo que yo creo que cualquier hincha bien concebido como tal, como hincha, como ferviente defensor del deporte, del fútbol, estar en contra de los promedios. Bueno, parece que finalmente hay consenso, al menos desde la Superliga, para que esto se pueda llevar a cabo. Ahora también, tanto, la idea sería que sea de manera mancomunada con el ascenso, que tanto en el ascenso como en primera se eliminen el sistema de promedios que se dio hasta, creo que debe tener cerca de 20 y pico de años, decíme si me equivoco, Jorge. La última vez que estuvieron los promedios fue en principios de los años 80. Más bien... Bueno, este esquema ahora empieza, lo sacan del medio, yo creo que por una cuestión muy particular, ¿no? Porque hay cuatro clubes muy importantes y grandes que están comprometidos para el próximo torneo, ¿no? Pero digo, feliz estará Tigre, que hizo un campañón terrible, de hecho, hoy creo que de los mejores clubes de la Argentina en Superliga, y además casi también la arrebatan a Libertadores. Por suerte ya dio marcha atrás. Bueno, no van a dejar jugar a Libertadores, parece. Si gana, si gana, ¿no? Hay que esperar que gane, pero bueno. Claro. Parece que lo van a dejar jugar. Pero bueno, no, estoy diciendo que Estudiante de la Plata, que Gimnasia Grima de la Plata, y los dos clubes de acá de Rosario, tanto Central como Newells, si seguía el tema de los promedios, que bueno, se encontraban complicados. Igualmente, creo yo, que están complicados porque tienen que estar por su performance deportiva en un torneo donde directamente descienden los últimos tres o los últimos cuatro. Bueno, es ida y vuelta. Es un torneo como se juega en Inglaterra, es un torneo como se juega en España. En España, las grandes ligas del mundo son así y los últimos que están descienden. Y continuando también con una tendencia muy importante que es la de que va alguno de los clubes. Recordemos que en la época de Rondona ascendieron 12 clubes del Nacional de la Primera, empezaron a descender paulatinamente de a cuatro clubes y ahora actualmente creo que el muestro es de 24 clubes con la intención de que sean 20. Así que... Gradualmente tenés que llegar a 20, lo que pasa es que cada año te bajan cuatro y te suben dos. Claro. Entonces tenés que ir nivelándolo hasta... Pero bueno, me parece que es un cambio sano. Es lástima que no nos tocó a nosotros cuando descendimos, ¿vío? Pero bueno, es una cosa así que es el promedio. Bueno, en Tigres muy contentos no están, pero la buena noticia, como ya te dije, Gorocito continúa. Aparte también del plantel, al menos de los titulares se va a quedar. El único que no se sabe es Menosi, que es también uno de los jugadores más importantes o al menos emblemas en este planteo que hace Gorocito. Pero un Gorocito que también plantó dudas, porque dijo hace muy poquito tiempo en una declaración en la oral deportiva que él sueña con volver a ser técnico de San Lorenzo. Hay noticias también con San Lorenzo. Como te digo, hoy los protagonistas son el tema de los promedios y por otro lado el tema de los técnicos. Parece que hay un principio de acuerdo con la Comisión Directiva de San Lorenzo y Pizzi, que recordamos fue el último técnico campeón allí en ese club, en un torneo muy recordado, pero por la cantidad de puntos, de los pocos puntos que había sacado un campeón. San Lorenzo fue campeón con 33 puntos. Increíble, aunque sea para un torneo clausura, no recuerdo un campeón con tan pocos puntos, pero bueno, fue el último campeón, lo recuerdan de esa manera, y ahora contemplando también el fracaso que tuvo en su momento el Mirón, yo creo va a ser bien recibido por cualquier hincha azulgrana. Bueno, el Pizzi y San Lorenzo, después de la eliminación patética del otro día contra el estudiante San Luis, necesita pegar un golpe de efecto con alguna contratación importante, y Pizzi no viene de grandes éxitos deportivos tampoco, lo último creo que fue el Mundial, que dirigió a Arabia. A Arabia tal cual, así es. Y por último, mañana habrá más certezas acerca también de la continuidad o no de Carlitos Tevez como jugador en Boca. Sabemos que está por finalizar dentro de muy poquito tiempo el contrato de Carlos Tevez en Boca. Angelisi ya dijo que no va a renovar, o al menos no lo dijo, debo entender que hay que charlarlo, hay que hablarlo. Yo creo que el mismísimo Tevez tampoco está del todo seguro o al menos en qué condiciones lo haría. Hoy Tevez, al principio cuando vino el faro, lo consideraba como una pieza fundamental del once, del once titular, por supuesto, y ahora desde el banco, rezagado también por las actuaciones de Mauro Zárate, no se sabe qué es lo que va a hacer. Yo creo que ya a partir de las próximas 48 horas o a más tardar el lunes, va a haber mayores certezas. Hasta el momento no. Se cree que, al menos en este momento, con el contrato que tiene Tevez, que fue similar al que tuvo inicialmente cuando vino de la Juventus, se mantuvo. Y ahora es un Carlitos, no te digo devaluado, pero es un jugador de 34 años, si mal no me equivoco. Sí, pero casi casi. Por eso. Y que tampoco está siendo una pieza fundamental, al menos de lo futbolístico. Nadie niega la jerarquía de Carlitos Tevez. Pero, y debe ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Pero, hay que decir, Mauro Zárate en la actualidad le saca una cabeza y media. Claro, claro. Y también tenemos que tener en cuenta que se está terminando el periodo político de Angelici, ¿no? También, ¿no? Por último, sabemos que la selección argentina jugará mañana. ¿Usted tiene el horario, Jorge? Porque aquí se acabaron los datos. No, por el Sub-20. La Sub-20, así es. Correcto, correcto. Sub-20. Bueno, yo te diría lo siguiente, Kevin. Siendo a las 8 y 33, acá un grado 9. ¿Qué temperatura tenés allá? Temperatura acá, 8 grados 3 décimas. Temperatura de sensación térmica también, 8 grados 3 décimas. Bueno. A esta hora nosotros, en proyección, a este aviso, porque vos hace mucho que no está, que quizás te olvidaste, hacemos un momento despertador. Después, hay un reportaje chiquito que les mandé de Hernán Lombardi, que ayer estuvo con Clara Marino, que tiene una definición interesante sobre la fórmula de Fernando Fernández, y después nos volvemos a hablar. ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Dale, listo. Entonces, lo dejamos con el momento despertador. Gracias. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Duluth, Minnesota. How many roads must the man walk down Before you call every man How many seats must the white duck sail Before she sleeps in the sand How many times Must the cannonballs fly Before the boat ever bear The answer, my friend The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many years Can a mountain exist Before it's washed Before it's washed To the sea How many years Must some people exist Before they're allowed To be free How many times How many times How many times Can a man turn his back And pretend that he just Doesn't see The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Bob Dylan y Joan Baez Joan Baez Nos acompañan al menos En este momento Con la mejor música Nosotros desde ya Siempre estamos muy pendientes De las fechas En las cuales Los artistas cumplen Porque hay que recordarlos Hay que recordar La buena música Los buenos intérpretes Bob Dylan Nació en Estados Unidos En el 24 de mayo De 1941 Hoy De hecho Cumple 78 años Y nos Captura Nos lleva En otra puerta A Manhattan Precisamente Allí en Nueva York Con Blowing in the wild Ahora Vamos a disfrutar Blowing in the wind Y Continuamos Desde ya Por supuesto Con este Momento despertador Aquí en Proyecciones AM 1020 Ecomedios Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información En eco medios Informe agropecuario Con Sebastián Nini La legislatura de Chubut Prohibió la comercialización Y uso del glifosato Aprobó una ley Por unanimidad Con alcance Para toda la provincia Sin embargo El gobernador Mario Arcioni Betaría la medida En los próximos días La legislatura De la provincia Argentina De Chubut Aprobó por unanimidad La prohibición Para la fabricación Comercialización Y uso Del glifosato En todas sus variantes Pero el gobernador Mario Arcioni No estaría de acuerdo Y vetaría la medida Las iniciativas Fueron llevadas adelante Por el diputado Del frente Para la victoria José Graciani Este establece En su artículo 5 Que cualquier persona Podrá denunciar Las aplicaciones Que produzcan daños Al ambiente O a la salud A la vez Que imponen multas Consideramos Que fue una movida De tinte político Dado que tenemos Elecciones El próximo 9 de junio No es una ley Que busca el bienestar De los chubutenses Dijo el ministro De la producción De Chubut Hernán Alonso El funcionario Adelantó Que el gobernador Betará la ley En los próximos días Dado que tenemos Ciertos tiempos Para promulgarla O rechazarla Soy Sebastián Nini Andando el campo Por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable Del ganado No solo mejora La productividad Sino la calidad De la carne Por eso Para atender El bienestar animal Es necesario Implementar Buenas prácticas De manejo Con instalaciones Adecuadas Y evitar el estrés Del ganado Durante el arreo La carga Y el transporte Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Informe agropecuario En Ecomedios Por Sebastián Nini OnFit La primera cadena De gimnasios Low cost Premium De la Argentina www.onfit.com.ar Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Es problema Eh, bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Hasta las 9 Proyecciones Con Jorge Ruseler Por Ecomedios Hola, buenas noches ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Clara? Bueno, qué semana de mayo Intensa ¿Puede lo que es armar El rompecabezas de reuniones? Es decir, empezás a ver Sobre todo en el peronismo Estabas hablando Específicamente Entre alternativa federal Las subas, las bajas Incluso por casa de gobierno Porque casi todos Siguen pasando A verlo a Mauricio Macri Es muy difícil de seguir ¿Y los encuestadores Tiraron toda la basura O no? Yo creo que tiraron toda la basura Pero creo que de todas maneras Voy a decir algo que se van a dejar conmigo Creo que mucho de eso Había que tirarlo a la basura Ya de antes Aunque no hubiera habido una definición Bueno, yo lo que creo que Estoy pensando Desde 1983 A hoy Yo no he visto una elección Que tenga las características Que tiene la que estamos viviendo No Donde a 20 días Aproximadamente De presentar las listas Todo está en discusión Todo está en discusión Está en discusión Cuestiones básicas Esenciales del sistema Digamos Los acuerdos que hay Entre algunos socios Que están apareciendo Son bastante complicados Parece un casting de televisión A veces Está con nosotros El ministro Hernán Lombardi Hernán Gracias por estar con nosotros ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Clara? ¿Cómo estás Rubén? Muy bien Todo bien Hernán Cuando se anunció La fórmula Fernández Fernández Uno de los tweets Más duro Fue el tuyo ¿Por qué? No, yo creo que Es un problema institucional Nosotros en general Como fuerza política Cambiemos Y además el gobierno Hacemos nuestras propias cosas Y miramos poco Nosotros tratamos de mirar Siempre hacia el futuro Y tener una estrategia Propositiva Y de cambiar la vida De la gente Que en el fondo Es lo que importa Pero en este caso A mí me parecía bien Es una reflexión institucional Que a veces es mal tomada Pero en vez de una reflexión institucional Nosotros tenemos que tener mucho apego Por las instituciones de la democracia Y sobre la calidad de la democracia En Argentina y en el mundo En Argentina y en el mundo Las democracias tienen que ser siempre cuidadas Y sobre todo La calidad tiene que ir creciendo Uno de los muchos defectos Que puede tener una democracia Es que el poder se difurque Es decir, que haya un poder Que va a la cabeza de las instituciones Pero haya otro poder en las sombras Y siempre me parece Me parece claramente Que el anuncio De la fórmula De... Bueno, no sé si será El Frente para la Victoria No sé qué nombre tomará Está claro Que hasta en la misma forma El anuncio La expresidenta Cristina Fernández Anuncia Desde su condición De candidata a vicepresidenta Al presidente Eso muestra ya Una debilidad Constitutiva de origen Que no es buena No es buena Pero no ha sido buena nunca Ni en Argentina Ni en lugar para tener mundo Podríamos poner Si ponemos a pensar Treinta ejemplos en el mundo Que muestra De cuando se bifurca Lo que la gente vota Que en el fondo Esa es la soberanía popular De un poder por detrás Eso no es bueno Para las instituciones democráticas Ahora Cristina no se bajó O se bajó A ver Es una señal de debilidad De fortaleza La primer puesta es esa A la calidad de las instituciones Es una merma eso Y con respecto a la Así se bajó No se bajó Lo único que digo También como análisis elemental Porque a veces viste La política Incluso los analistas políticos Tienden a sobreanalizarse El hecho básico es Tuvo que patear el tablero Porque al ritmo Que iban las cosas No le iban bien Y eso toma un poco Lo que decía Rubén al inicio Es evidente Que algunas encuestas Algunas cosas que se mostraban Tal cual como nosotros decíamos Por lo menos No era la validez Que se le estaban dando Así que ya tuvo que cambiar El rumbo que iban las cosas Y cuando no cambió El rumbo que iban las cosas Porque no le estaban yendo bien Es una verdad casi de perogrullo Pero viste A veces se pierde En el sobreanálisis Ahora ¿No crees que es muy desgastante El proceso tal como lo tenemos Institucionalmente diagramado Digamos Construido en Argentina Digo Porque En otros países Se exige al poder político Que muestre los candidatos Mucho antes Creo que los mostramos nosotros Acá Lo único que le exigen Que muestre antes Es al presidente Porque es el que va a renovar Después el resto Tiene mucho más tiempo Para jugar Y para tomar decisiones Digamos De alguna manera Es como que uno le da la sensación Que hay algo Que no funciona en el sistema A mi me parece Que todavía es un sistema Para revisarlo mucho Yo coincido con eso Para revisarlo mucho Y es Pero primero Reafirmemos el principio De gobierno de la ley Este es el gobierno de la ley Este es lo que tenemos Y con esto Y con esto Bajo esta regla Se juega Dicho esto Es evidente Que el sistema Ha terminado Hay cosas evidentes Por ejemplo El régimen de las PASO Cuando hay un candidato Que es único en un lado Y hay dos o tres del otro Le quita competitividad Entonces a PASO Que pareciera verse Como una encuesta Uno en uno Tiene algunas deformaciones Pareciera que es un régimen Que tiene algunas cosas Que debieran ser mejoradas Desde muchos aspectos Ahora Este es el que tenemos Y sobre este hay que cumplirlo Los argentinos tenemos que tener Con nuestra pobre trayectoria Y con la trayectoria Además de golpes de estados Y dictaduras salvajes Tenemos que hacer siempre Un esfuerzo enorme Para respetar el gobierno De la ley En el momento en que estamos Y después Si queremos Modifiquemos las leyes Ahora vos fíjate Hasta lo que se llega Yo he escuchado Obviamente comentaristas También Del espacio Vinculado A Cristina Fernández Cuando ya Entonces Te cuestionan El poder judicial Esas declaraciones Hacen un flaco favor Al futuro de la Argentina Pero si vos cuestionas Hasta la misma existencia De la división de poderes Como es lo que ha sucedido Si la Argentina Necesita inversiones Para crecer Para tener trabajo Para que la gente Viva mejor Que lo que nosotros creemos Y creo que todos los argentinos En buena fe creamos No pongamos dudas Son principios básicos De la república Que no son del siglo XXI Son del siglo XIX Ese es un punto Que después También lo vamos a hablar Con Margarita Stolviser Que está con nosotros Pero a mí Una de las cosas Que me ha impresionado De lo que señaló Alberto Fernández No, ya Los extremos Que quieren terminar Con el poder judicial Es que una velada Amenaza a los jueces Dijo Bueno, los jueces Si es que somos gobierno Van a tener que dar explicaciones Y explicar sentencias Esto lo que quizás De todo lo que dijo Alberto Fernández A mí me preocupa más Y además Se usa una expresión La expresión concreta Es revisar las causas Revisar las causas Revisar las causas El poder judicial Tiene su sistema Después dijo No voy a indultar a nadie El poder judicial Tiene su sistema Interesante siempre Conocer la voz De Lombardi Porque es Una persona Del riñón propio Del PRO Pero que Siempre Es palabra autorizada En torno a Cambiemos en sí mismo Como figura política A veces Saber O contemplar Su voz Para saber Cómo también Será la agenda De los propios medios Inclusive Es una persona Muy importante Dentro de su riñón Por suerte También tuvimos su voz Y si hablamos de voces Quien no puede faltar Y se encuentra también Nuevamente En línea Podríamos decir Con nosotros Jorge Ruseler De nuevo Jorge Kevin Ahí estaba viendo Lo de Lombardi Es interesante Porque Lombardi Lo que está mostrando Es que hay una Debilidad institucional En la fórmula De Fernando Fernández Al ser el vicepresidente El que nombra al presidente Claro O sea Es como una Y por dedo ¿No? Digamos Ese es un poco No hay bra paso Dentro de Unidad Ciudadana Todos se bajaron Y ungió el dedo Pero eso es muy peronista O sea No me causa Cuestión Pero bueno Está bien que Que lo remarque Advertir el tema De la justicia También Posiblemente También el tema De una posible Reforma De la constitución Tal cual Tal cual No no Sin duda Estuve divulgando ahí El tema que Me comentó usted Mañana la sección Argentina Está debutando Contra Sudáfrica En el Mundial Sub-20 A las 3 y media La tarde 3 y media Perfecto Si si Tenía ese horario Pero quería confirmarlo Y hoy interesante Del fútbol internacional Antes de meternos De pleno En la política Y la economía Había una conferencia De prensa Hoy al mediodía Donde se va a estar Presentando el Barcelona Que mañana juega La final de la Copa del Rey Con el Valencia La última copa Que le queda El último partido Importante de Barcelona De esta temporada Pero Lo interesante Es que se va a estar Presentando Messi y Piqué Junto con Valverde En la conferencia De prensa Que la primera aparición Pública Que hacen los dos líderes Del Barcelona Después de El derrape Sufrido En la Champions Tal cual Así que bueno Veremos un poquito No Le decía respecto De la política Que ayer Frigerio El ministro político El ministro del interior Sugirió que puede haber Sorpresas En la estrategia Oficialista Y que tipo De sorpresas Bueno Dejó la puerta abierta Para eventuales Jugadas tácticas Y acá tenemos que ver Que Macri Se estuvo reuniendo Estos días Tanto con Schiaretti Como con Pichetto Ayer con Urtubey Y hoy parece que Con Massa Y el tema Parece que viene Por el lado Él estuvo ayer En una En una convención De economistas Le preguntaron Cuánto va a valer El dólar A fin de año Y obviamente Dijo que eso No lo iba a contestar Pero que si iba a persistir El rumbo elegido No iba a haber Grandes temas Y lo importante Es evitar Que regrese El populismo Y ante las consultas Sobre la apertura Que pide el radicalismo Que ya sabemos Cornejo Y demás Y estas Fórmulas alternativas Que están diciendo Frigerio Frigerio Que el candidato Presidente Es Mauricio Pero dejó abierta Una puerta Para algunas sorpresas Dijo Tenemos un líder Que está decidido Y dispuesto a continuar Otros cuatro años Con este desafío Pero la táctica electoral Está abierta Hasta que el calendario Electoral Lo permita Hasta el 22 de junio Hay tiempo Y en Argentina Esto es Muchísimo tiempo Esto luego En la reunión De gabinete Que Macri tuvo Frigerio Después de la UNA En el auditorio De la sede diplomática En un almuerzo De la Cámara De Comercio Argentino-Brasilera En un momento En el que La definición De la candidatura De Fernández De los Fernández Digamos Sacude el tablero Político De todos Cerca de Marcos Peña Dice que no hay dudas De que Macri Va a terminar Siendo el candidato Y que quienes Desde el radicalismo Y el propio Macrismo Insisten Con María Eugenia Vidal Estos no van A influir En la decisión Dice que los que Conocen a Marcos Se va a optar Por la coherencia Que es un gran valor Hoy día Bueno Así están un poco Las encuestas Están listas Para la semana que viene Lo que yo le decía Que a mí me dijeron De datitos Que me tiraron anoche Es que En una charla Cercana A Carlos Pañi Con Empresarios Lo que me dijeron Es lo siguiente Durán Barba Y su Encuestador Que se llama Zapata Que es un español Que es un jesuita Termina Haciendo un paneo De todo el país Que parece que va a estar listo La semana que viene Donde se va a medir Exactamente La intención de voto De María Eugenia Vidal Y de Mauricio Macri Y ahí se va a definir Quién es el candidato Independientemente De lo que pase En La convención Radical Del lunes En Parque Norte Que yo creo que los radicales Van a querer Que el vicepresidente Sea radical Ahora después vamos a hablar Un poquito del tema Pero Paso un poco por ahí Y habrá que esperar A ver Qué dice eso Hay quienes Le dan Un 80% De probabilidad Hoy A que el candidato Es Macri Pero Buenas fuentes Dicen que Macri También le dijo A María Eugenia Vidal Anda preparándose Son Algunas cositas Que le voy tirando Que pueden Estar pasando Y en ese escenario Macri Fuera de De la política ¿Cuál sería su destino? Escribir un libro Ah Otro más Usted sabe que Cristina Honestamente Se va a llamar O si se puede Se puede El libro de Macri Se puede Se puede Si se puede Este Le decía que Cristina Acaba de lanzar Su segundo libro Usted que compró El primero Si ya quiere Después De ir comprando El segundo Bueno Hay algunos rumores Y versiones Sobre el armado electoral Que han llegado A Wall Street Existe inquietud En Wall Street Sobre todo Después del fin de semana Y la sorpresa Del nombramiento De Alberto Fernández El Morgan Emitió un informe Para inversores Bastante duro Donde dice Cristina Busca un frente Más amplio Para el kirchnerismo PJ Para consolidar Una base electoral Más fuerte Y en octubre Ganarle a Macri Es un trabajo De Diego Pereira Menciona a Sergio Massa Como un potencial aliado Y abre Mil especulaciones Sobre cambiemos Dos días Tantos días después En la reunión De Fiat De los 100 años De Fiat De Argentina Se hablaba de política En encuentros informales Gente de empresarios Como Urmequian Como Miguel Acevedo Como Funes de Rioja Como Teddy Garagosian Bueno Siguen hablando Sobre la posibilidad De este plan De corta Que yo por ahora Lo descarto Le digo Por ahora Solo por ahora Como dijo Figerio Falta mucho El Citibank Envió esta semana Una millón A Buenos Aires Para también ver Todo el tema Este electoral En una jornada más Van a venir Emisarios de Morgan Stanley Y de Barclays Dicen que en Wall Street Aceptan la moderación De Alberto Fernández Que esto fue Guillermo Nielsen Parece que fue clave Para la Para la decisión De Cristina De nombrar A Alberto Fernández Porque parece que Nielsen En un momento Le dijo a Cristina Que tenía que dar Un paso de costado Porque le dijo Tu eventual vuelta Como presidenta Va a ser desaprobada Por Wall Street Así le dijo Nielsen Y parece que le hizo caso Cristina Que figura controversial Nielsen Digo A veces con raíces Peronistas Pero al mismo tiempo Liberal Es un personaje Muy particular Y bueno Usted sabe Como es esto No, si, si Hoy estamos acá Mañana estamos allá El libro de pases Está totalmente abierto Usted sabe Terminó el torneo Y bueno Se cierra el 22 de junio Le compararon el pase A Nielsen Por ahora Estamos viendo Le habrán pagado bien El pase No, si, si No me pida datos De eso Que no tengo Ah, o si No, no lo tengo Ah, ok, ok La preocupación De los hombres De negocios Es que hace 8 años Que el país Está estancado Producto de los errores Tanto de Cristina Como de Macri Que las grandes empresas Han perdido Un 40% De su valor Y que muchos Tienen miedo De que esta Barranca Bajo siga Si no hay una solución Política en las urnas Hace una década Que se está esperando Un plan de crecimiento Que no viene Y entonces Obviamente Esta sucesión De equivocaciones Abre muchos Interrogantes electorales Los empresarios Insisten con un cambio De fórmula Y están pidiendo La fórmula Vidal Lustó Lustó No quiere que usen Su nombre La gobernadora Por ahora No habla El que si habla Federico Salvay Que es el jefe de gobierno De la gobernadora En la provincia de Buenos Aires Que dice que la provincia El presidente Está 7 puntos Por abajo De Alberto Y de Cristina Y Macri dice Que se defiende De todos los ataques Y que piensa Que el radicalismo Va a estar Ratificando Su candidatura Y sabemos Que hay una pelea Personal y fuerte Entre Macri Y Cornejo Yo con Macri Tengo una cuestión Insalvable de piel Dijo El gobernador De Mendoza Hace poco Y dice Vidal No asegura El triunfo Pero Poco a poco Van a volver A apoyarnos Los indecisos De clase media Lo que tiene que ver Con la Con la cuestión Económica Bueno Obviamente Abre Una cuestión De que Desde la unión Industrial Dicen Que pronto Se va a conocer Otro serio error Del fondo monetario Que es Haber afirmado Que en la Argentina Venía Un rebote Como en B corta Y que esto Fue simplemente Para justificar El fuerte apoyo Que el fondo Le dio a Macri Bueno Se comentó Mucho El encuentro Que tuvo Roberto La Baña Con Rogerio Fue una reunión Una reunión Cordial Se habló De muchas Cosas La situación Electoral Programa Económico Los motivos Por los cuales Emilio Monzón Rechazó Una oferta De La Baña Para ser Candidato De consenso 19 Se transmite El tema Este De una cena Que tuvo Alberto Fernández Con Maza Aunque Maza Lo desmiente Pero parece Que el tema Viene por el lado De Tinelli Parece que Tinelli Tuvo una reunión Con Schiaretti Y con Maza El domingo De 5 horas Donde le están Pidiendo a Tinelli Que sea Candidato A gobernador Y Tinelli Parece que Mostró sus ganas Pero Pidió algo Imposible de cumplir Dijo que Todo el peronismo Federal Incluido La Baña Tenía que Apoyar su postulación Bueno Parece que Tinelli Las quiere todas Un poquitito Un poquitito complicado Que todas esas cosas Se den todas juntas Pero bueno Por ahí viene Un poquito la cosa Bueno Lo que sí Es interesante Es Cuál va a ser El rol De María Eugenia Si María Eugenia Hasta ahora En la provincia La única candidata Fuerte Que tienen En casi todo El arco político Es ella Después No se sabe Por el lado Del peronismo Quién va a ir En el caso Que no esté María Eugenia Y Tinelli Al mínimo Disrumpe La verdad Que es disruptivo Pero Eso sin duda Otro puntito Y aparte Conocido La baña No lo conoce nadie Lo conozco yo Que soy un viejo Pero después Va un poco por ahí La gente de arriba De 50 Se acuerda De la baña La gente abajo De 30 Hay muchos Que no tienen idea Y a Tinelli Lo conocen todos Por eso Y con Vidal En el país Para cerrarle Digo Hay una fórmula Esta fórmula Fernández Fernández Que despertó El apetito inversor Despertó El apetito inversor Para empezar a cubrirse Porque los mercados A futuro de dólares Están a full Con un volumen De 3.850 millones Marca un poquito El estado de ánimo De los especuladores Así que La gente se sigue Dolarizando Eso es un poco Lo que le estoy diciendo Y es lo que causó Un poco Porque pasó una semana Y seguimos con el riesgo Para ir donde estaba Y bueno Y seguimos con las mismas inquietudes Y nadie sabe bien Quién está con quién Así que habrá que estar Atento el fin de semana Kevin le agradezco Mucho su presencia Ayer y hoy Ahí en el estudio Por favor Le agradezco A Javier Martínez El haber estado Una vez más Ahí con los controles Le mando mi pésame Por el tema de Independiente Pero ya se va a levantar Los Moyano Lo alientan A este muchacho Que se quede Este Al entrenador Me refiero Y No es cierto Sí Se va a quedar Se va a quedar Este Y Y va a empezar Y va a dar Va a ser La remontada Cuando Tengan que jugar Contra el equipo Este Por el cual Este Tienen que lograr Un Una Una nueva Etapa En la Copa Sudamericana Y bueno Y a todo el mundo Le deseo Que pase un lindo Fin de semana Y sobre todo Que festejen mañana Y que tengan un lindo Y un feliz Día Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Hes 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 Hes